Esa es la tía que me pido pañal Estos batidos son algo especial Son batidos culeba Donde yo quiero me lo puedo tomar Batidos que se llevan Que le te acabo, está para fumar Son batidos culeba Dos cereales que buen rollo me da Son batidos culeba Todos saben que abrir el tapón De la energía con mucho más sabor Su ritmo engancha, no puedo parar Con las sillas cargadas, a propres me pongo a funcionar Son batidos culeba Son batidos culeba Profeo